No es lo mismo ni es igual. Mira. Oye, oye, oye. No te voy a dar el teléfono. ¡Vámonos! No es lo mismo ni es igual. Claro que sí. Que no, oye, que no. Que no, te dije que no. Que no, espérate. Que te dije que no. No es lo mismo. Santiago. Ey, ya sé, mi hermano. ¿Y tienen que traer por aquí a ti? Todo bien. Eh, llegaron los dulcitos, tranquilo. Sí, están unos dulcitos buenos ahí. Santiago, mira. Eso nada más lo vendo yo aquí. ¿A quién está nosotros? Ese para acá. Yo quiero hablar algo con usted. ¿Cómo qué? Sí, mire. ¿Usted ha visto la anaca, la novia mía, hablando con gente rara, con gente extraña? No, yo sé. Mire. Yo le voy a poner una encomienda a usted. Yo sé que usted no es chimoso ni que a usted le gustan los cochinches. ¿Cómo así? No, yo sé que usted no es de ahí, pero yo necesito un favor de usted. Porque yo me voy a casar con esa muchacha. Y mire, a mí no me gustaría verla con nadie hablando. Porque yo la exploto, explotar. O sea, yo soy un tipo... Tú me entiendes. Yo quiero... Si ya voy a formalizar la relación, yo quiero que ella sea una muchacha sumisa, que no me hable con nadie, que ni me salga mucho. Pero usted está más, ya sé. No, Santiago. Porque yo le voy a decir algo a usted, ya sé. ¿Cómo que no le hable con nadie? No, no, no. Y es que usted no le tiene confianza a ella. Ese no es el asunto, Santiago. El asunto es que ella tiene que estar sometida, ella tiene que cumplir lo que yo le digo a ella. No, no, ya sé. Pues yo no lo voy a ayudar en eso, ¿no? Mire, olvídese de eso. Nada más cumpla con eso. Si usted la ve con algo, en un meneo raro, hablando con alguien, o la ve muy, que viene muy maquilladita, que usted me lo hace saber. Coqueteando. Usted me lo hace saber que yo una vez la pongo a su sitio, ¿oyó? Ya sé, entonces eso a mí no me trae problema, por ningún lado. Porque si ella sabe que soy yo que le ha dicho eso a usted. No, no, tranquilo. ¿Eh? Tranquilo. Saludos, dígame, don Santiago. Cuénteme. ¿Qué pasa? Daira, yo la mandé a llamar a usted porque yo siento que usted es amiga mía. Sí, pero dígame, usted me está asustando. ¿Qué es lo que pasa? No, que tengo que asustarla, Daira. Tengo que asustarla. Pero mire, yo me estoy ahogando. Mire, es respecto a la hija suya. ¿Qué le pasó? No, a ella no le ha pasado nada. Ese novio que ella tiene, mire, mire, Daira. ¿Usted sabe lo que se atrevió ese verdugo? A venir aquí al colmado. ¿Ah, qué? A ofrecerme dinero, para que si yo la veo con otro por ahí, o hablando o algo. Si viene bonita y colmado, que se lo diga, que él me va a pagar dinero. Pero ese hombre es un loco. No, ese hombre es un psicópata, ese hombre. Mire, don Santiago, desde la primera vez que yo vi a ese hombre, yo lo leí. Ya yo sé y sabía para qué daba. Bueno, yo la mandé a llamar a usted por eso. No, no, pero yo se lo agradezco. Porque mire, usted es mi amiga. No, 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 yo lo sé, Santiago. Mire, trate de hablar con su hija y cuide lo más que pueda a su hija. No, no. Porque mire, esa relación yo no la veo bien. Ella le tiene miedo, porque es lo que yo he ido viendo. Claro. Le tiene miedo a este tipo. Es que ese hombre, cualquier vaina es que la pone en su lugar. Y usted esa figura, ese hombre, el cuerpo que tiene ese hombre, y agarra a esa muchachita y la va a desbaratar. No, no se preocupe, porque yo estoy aquí y por encima de mi cadáver ese hombre me le hace daño a mi hija. Usted sabe los trabajos que yo pasé para llevar a esa muchacha donde está. No me diga nada, no me diga nada. Y ahora esta muchacha realiza de tu diosa, trabajadora, quiso mudarse sola, porque los hijos hay que dejarlos crecer, don Santiago. Pero al lado de él, no, esta la va a venir conmigo, él se equivocó. Bueno, Daira, yo no le quito más su tiempo. No, no, gracias, don Santiago. Así que ya usted sabe. Gracias. Cualquier cosa me llama. Hable con su hija. Hable con su hija. Sí, gracias, don Santiago. Dime que no es verdad, ya sé. Pero que no es verdad que, güey. Pero dime, muchacho, tú me tienes nervioso a mí. Y que tú a la hija de Daira la tiene con presión psicológica, que no la deja salir para el colmado, que tú eres un celoso impulsivo, que tú no la deja hablar con sus amigas. Déjame seguir diciéndote que ella me dijo. Y yo no creo eso de ti, porque usted es un hombre trabajador, y un hombre que no te va a apretar para eso. Pero ella fue, óyeme, con unos nervios. Yo estaba hablando con el pana, planeando el trabajo. Y ella fue, Wellington. Te tengo que decir algo. No, pero cálmate, cálmate, Wellington. No, 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 que yo no soy así. Wellington, ¿por qué tú sabes que yo no soy así, Wellington? Oye, ¿qué te voy a decir a ti? Yo he hablado con ella, le he puesto algunos límites, algunas cosas, porque a mí, yo tengo que poner mis límites. Pero Yacel, tú pones límites cuando son cosas de frecura. El que ella vaya a hablar con sus amigas, eso no es límite, mi hermano. Wellington, tú no te sabes los verdaderos códigos, loco. Tú no te sabes los verdaderos códigos. Yo tengo mis reglas, mis normas. Si yo me voy a casar con esa muchacha, yo tengo que ponerla, alinearla. Yo tengo que alinearla a mi estilo, como a mí me gustan las mujeres. Y ella tiene que someterse en una cosita, porque tú sabes cómo son las generaciones de ahora. Ok. ¿Tú la estás dejando ahí para que oimado? Ella va de vez en cuando. Yo voy, compro, yo compro. Ah, ah. O si no, ¿qué pide un delivery? ¿Para qué? ¿Desde cuándo ahora es los hombres que van a comprar cosas de quehaceres de la casa? ¿Qué pide un delivery? ¿Para qué están los delivery? ¿Qué pide un delivery? Ya sé, deja tú ser impulsivo. Ya sé, deja de ser tóxico. Deja de ser tóxico, te lo estoy diciendo. Oye, ahora venga, ¿cuál es la preguntadera que tú tienes? No, la pregunta. ¿Cuál es el interés que tú tienes en la que va a ser la mujer? El interés es que tú eres amigo mío y yo tengo que cuidar a los amigos. Ese es el interés. Pero está bien, yo no tengo que meterme en eso. Yo no tengo que meterme en eso, tranquilo, mírame. Yo lo que te deseo es que como tú te vas a casar... Es que usted está exagerando la cosa, eh. Está exagerando demasiado. Está bien, mi hermano, está bien, gracias, está bien. Sí, yo te voy a decir la verdad. Mira, él me maltrata. Él me habla mal, me ofende, me jalonía. Mira, el teléfono, la clave, la quiere, pero no me da la clave del teléfono de él. Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa con el compadre? Me queda nerviosa, es como un psicópata. Yo no sé qué hacer, yo tengo que hablar con alguien. No, 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 tranquila, tranquila, no, 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 yo voy a hablar con él. Tranquila, tranquila, tranquila. Yo te desespero. No, 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 estate tranquila, estate tranquila. Yo estoy nerviosa, yo tengo miedo, porque muchas veces él me habla de una... No, 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 déjame eso a mí. Déjame eso a mí, tranquila, que le vamos a armar un cebo. Tranquila, déjame eso a mí, déjame eso a mí. Ay, Dios mío, por el compadre ha quedado loco, eh. ¿Qué es lo que le está pasando a ese hombre, Dios mío? Yo no sé. Pero yo estaba hablando con él y me dijo que no tenía nada de eso, que no hacía nada de eso. Pero ven acá, pero ven acá. Para eso que tú te pones a estar hablándome cosas, ¿te interesa a la mujer mía? No, 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 compadre, lo que estaba loco, aquí está donde me di ahí loco, tú eres un fresco, un pasado. Yo no sabía que usted era así como... Oye, oye, vete adelante tú, vete adelante. Esa es la perita frecura que tú tenías, oye, no te quiero ver hablando con la mujer mía. Pero compadre, ¿qué es lo que le pasa a la mujer? Que sea la última vez que tú te estás hablando con la mujer mía, oíste, compadre. Que sea la última vez que tú te estás hablando con la mujer mía, no te quiero ver hablando con la mujer mía. Porque si no, vamos a tener problemas. Está bien, está bien, compadre. Tú, oye, vete adelante. Eh, compadre, ya, está bien. Vete adelante, vete adelante, vete adelante. Tranquilo, váyase para la casa. No me ponga la mano, no me ponga la mano. No, no, pero no... Usted es un envidioso egoísta. Compadre, no se ponga así, tranquilo, mire. Pero tú me dijiste a mí que ese hombre te trataba bien de por Dios. Sí, pero es que... Lo que pasa es que yo no quería decir nada, me daba vergüenza hablar de mi situación. Mire, Dair, usted no puede permitir que ya se case con ese hombre, porque si lo está haciendo de novio, en la casa es que la vamos a chacar, de verdad. Pero por encima de mi cadáver. Mira, muchacha, desde el primer momento yo me di cuenta de lo que ese hombre era. Oye, lo que pasa es que yo estaba investigando bien, porque tú no te puedes ir así a la ligera. Pero no, mi amor, mire a esa muchacha como está. ¿Tú te crees que eso es posible? No, no, no. Y sufriendo, no, mi amor. Pero este va a enfrentar conmigo. Es un amor. Porque a esta casa no vuelve a pisar más. Porque yo le tengo miedo. Mira, pero tú viste lo que yo te dije a ti. ¿Qué yo te dije la última vez que hablamos? Sí. Que un hombre no le puede aguantar eso. Somételo a ese hombre. No, mi amor, nosotros lo vamos a resolver por lo legal, por todo. Pero eso se va a acabar. Es que yo no podía decir nada, yo no podía hablar. Pero oye, oye, confianza uno lo que más tú tienes que tener es si está pasando algo, porque lo que no hay que hacer es esa veía y hacer la cosa callado. ¿Cómo tú te quedas callada? Y a mí, a mí, que soy tu mamá, que tú sabes cómo yo te amo. Pero dime. Sí, porque yo no encontraba cómo decirlo. Yo no encontraba cómo expresarlo. Mira, mi amor. Por eso, hombre, es un ogro. Lo que te voy a decir. Lo que más parece la manera de uno expresarse con alguien con confianza. O sea, que con tu mamá tú tienes que tener confianza conmigo. Ah, pero, oye, el hombre del coamado, Santiago, él quería darle dinero para que se la chique, se la vigile. Tú, tú, es un loco. Sí, mami, pero que tú no sabes de qué le escapar. Tú no sabes de qué le escapar. Él no es capaz de nada. Lo que hay que darle un ramacajazo. Él se la va a ver conmigo. Y si tú no lo botas, yo lo voy a meter preso. Yo no te dije a ti que teníamos una salida hoy. ¿Eh? ¿Qué tú haces estudiando? Dime, ¿qué tú haces estudiando? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Yo no te dije a ti que teníamos una salida hoy. ¿Por qué tú no estás lista? ¿Por qué tú no estás preparada? Tú tienes que obedecerle, amigo. Yo te digo algo. Yo te dije que iba a ir para donde unos amigos que estuvieran listas, que estuvieran preparadas. Dime, ¿por qué tú no estás preparada? Dime, dime. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Dime. Dime. Lo que pasa es que yo tenía que terminar algo y como yo veía que tú no llegabas, ya yo... Párate. Párate. Mira a ver si te cambia. Y te cambia ya. Ahora mismo quiero que te cambies. Mira, tú me prometiste que no lo iba a volver a hacer. Tú me dijiste, me robaste que te perdonara, que te diera otra oportunidad y yo lo hice. Y estoy mirando que tú no estás cumpliendo con tu promesa. Es que tú te lo buscas, eh. Tú te lo buscas. Pues si yo te dije que te dije que íbamos a salir hoy, que teníamos una salida. ¿Qué tú haces de que estudiaste? Yo te dije a ti que no estudie. Pero yo no te he hecho nada. ¿Qué fue lo que te hice? ¿Por qué tú tienes que reaccionar así? Tú me haces. ¿Eres tú la que me haces reaccionar así? ¿Eres tú la que me haces? Mira. Mira cómo me hiciste dañar el cuaderno. Mira, yo no aguanto más. Yo estoy desesperada. Yo lo siento. Ya no puedo darte otra oportunidad más. Ya no soporto. Ya no aguanto más. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que no aguanto más. Ya es tiempo de que te vayas de mi casa. Mi amor. Ya se acabó. Se terminó. Se terminó. Quiero que te vayas. Espérate, mi amor. Espérate. 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 Espérate, mi amor. No. Por fin. Por fin me liberé. Por fin. Por fin te liberaste. Te liberaste de una bestia. Te liberaste de un hombre. Que no sabe amar. Sino que sabe tratar mal. A una mujer. Yo creo que. Hay una manera. De amar. Sin ser tóxico. Hay una manera. De amar. Sin esclavizar a una mujer. Y yo creo que. Si tú estás mirando este video. Y esta reflexión. Te tocó. Te ha sido de bendición. Yo quiero que tú reflexiones hoy. Por si acaso. Tú eres. Un hombre. O una mujer. Tóxica. Que le estás haciendo eso. A tu pareja. Por si acaso. Tienes esclavizado. A tu marido. A tu esposa. Yo quiero decirte. Que eso no es una relación saludable. Tú tienes que convertir. Esa relación tóxica. En una relación saludable. Lo más hermoso. Es tu vivir con tu pareja. Los momentos más maravillosos. De la vida. Con tus hijos. Con tu familia. Imagínate. Que hay parejas. Que están viviendo. Esta misma situación. Con sus hijos al frente. No pueden disfrutar. No pueden ir a la playa. Porque pelean. No pueden. Hablar con nadie. Porque siempre es una discusión. Y yo creo que. Así no se debe de vivir. Dios te pone a alguien. En tu camino. Es para que tú. Vivas la vida. Pero que la vivas bien. Con amor. Con compresión. Así que quiero que a través de este video. Tú rompas. Con toda mala conducta. Este hombre. Era un psicópata totalmente. Que no sabía tratar bien. A una mujer. Este mensaje yo sé que te va a bendecir. Compártelo.